Desde CAME, aguardan por la confirmación en la continuidad del plan Ahora 12, dado que el 31 de enero vence el plazo para ser utilizado como herramienta de financiamiento. Ya es un episodio repetido el que venimos viviendo desde la entidad, en el caso de CAME, porque ya debe ser la séptima o octava prórroga del programa y como siempre lo hemos hecho, ya hemos cursado la nota al Ministro de la Producción, Matías Culfas, solicitándole por supuesto la prórroga del programa que vence ahora el 31 de enero. Como pasa o como sucedió en ocasiones anteriores, la respuesta del gobierno se hace esperar, se hace esperar y normalmente el último día, a lo mejor en el boletín del último momento o el del primero de febrero a la mañana aparece en el boletín publicado la prórroga. Descontamos que va a ser así porque es una herramienta fundamental, tanto para el comerciante, para el consumidor y también para el gobierno, que de esta manera incentiva el consumo, que si bien está creciendo, pero todavía no ha logrado los niveles óptimos, como para decir, se está vendiendo bien y digamos que el comercio está trabajando en su potencial. Slobodianuk sostiene que la hora 12 generó una actividad interesante en rubros del comercio, que de otra forma no hubiesen logrado las ventas que se efectivizaron en los últimos meses. Nosotros vendemos heladera con hora 12, por supuesto que eso llevado o elevado a los niveles de producción hará que se fabriquen más heladeras, es un ejemplo muy simple. Lo que tenemos ahora en consideración es que seguramente el programa va a tener sus variantes respecto a lo que fue allá por septiembre, octubre, cuando con un viso electoralista se hizo una ampliación muy grande del programa que tampoco tuvo mucha repercusión, no aceptación de repercusión. Recuerden ustedes que se llevó en este momento vigente hasta ahora 30. Seguramente el programa se va a reducir a 3, 6, 12 y como mucho 18. Tengamos en cuenta también que el Banco Central a principio de año ya estableció una nueva escala de tasas, tanto para la ley como para plazo fijo y demás, y eso obviamente va a repercutir fuertemente en lo que son las tasas de la hora 12. Pero como siempre decimos, un producto comprado en 12 cuotas con hora 12 va a pagar un interés, pongámosle que hoy está en el 30% y seguramente aumentará, pero comprado de la otra manera con un plan normal, eso se duplica y a veces hasta se triplica de acuerdo a la entidad bancaria. En ese sentido también para el comercio, usted me preguntaba recién, y es una herramienta más que fundamental. ¿Qué tal?